Iceberg de Left 4 Dead ¿Quién diría que el juego que... ¿Dónde es? Con el que puteaba a mis amigos en el... Ciber tenía tanto... Lore Introducción, me vale verga, a primer nivel La gripe verde Es el nombre que se le da al virus que puso patas arriba a los Estados Unidos y del cual se conoce hasta cierto punto puesto que no se sabe a ciencia cierta cómo es que funciona ni cómo se transmite ya que muta demasiado rápido Sabemos perfectamente que los militares no eran ningunos santos que ayudaban a la gente por hacer su trabajo puesto que mataban a todo aquel que no fuese portador y algunos otros los dejaban a su suerte Esto se sabe gracias a los grafitis escritos por la gente que incluso tenían que pasar en los refugios mucho tiempo para ser evacuados y sin embargo, si alguien era portador los militares se lo llevaban inmediatamente pueden verse como prácticas para intentar experimentar con una cura de los modelos que se pensaron para los protagonistas de ambos juegos siendo los más conocidos los modelos beta del primer Let's for Dead que se veían bastante fornidos en comparación a los modelos finales Let's for Dead 2 también tuvo algunas ideas bastante bizarras para sus protas pero no pasaron de artes conceptuales y los modelos beta se modificaron para ser lo que conocemos hoy en día Esto se refiere a las investigaciones de la seda en la ciudad de Sabana sobre el boomer y como este fue la primera de las mutaciones de infectados normales que puede causar la gripe verde siendo como una especie de colmen errante que infecta a las personas con su vómito Hablando del susodicho la seda tenía interés por tomar muestras de este para estudiar más a fondo el virus El director del juego A ver, no es un director como tal simplemente se le puso ese nombre a la inteligencia artificial que se encarga de la mayor parte del juego Para explicarlo de manera más simple les pondré un ejemplo Digamos que estás jugando tu primera partida en uno de los 20 mapas del juego y por alguna razón estúpida todo tu equipo es abatido En ese momento volverás al principio del mapa pero todo será diferente o sea que los infectados no te atacarán por el mismo sitio en el que te mataron los objetos que anteriormente recogiste de un lugar ahora ya no estarán ahí o cambiarán por otro objeto y así con lo demás Todo esto lo hizo la inteligencia artificial del juego programada por los desarrolladores para que cada partida sea diferente orillando a la rejugabilidad Kate, el amigo de Elis Mucho se ha dicho sobre el amigo que Elis menciona en la mayoría de sus historias extremadamente sobre exageradas para hacerlo quedar como alguien prácticamente inmortal pero muy poco se sabe del origen de estas líneas de diálogo o en que se basaron los de Valve para incluir este elemento casi cómico en su juego En los archivos del juego hay un graffiti sin usar el cual es este pero como dije solo parece ser un recurso cómico que funge sobre la marcha para mostrarnos que el juego no se tomó muy en serio dentro de su universo de zombies La enfermedad mental Ya hablé de esto en mi video Desmintiendo teorías de Left 4 Dead parte 2 y básicamente es una teoría que trata de explicar por qué Elis inventa tantas cosas sobre Kate y también el por qué se siente tan emocionado de estar en un apocalipsis zombie No es una teoría mala pero tiene algunas cosas que no cuadran casi como cualquier teoría inventada por la comunidad Whittaker está muerto Whittaker no está muerto o quizás sí pero no es el superviviente caído Simplemente se reutilizó su modelo para los infectados poco comunes de la Whittaker es el huevón que nos pide la coágula Y entonces ¿por qué se parece tanto? Porque se supone que nosotros no deberíamos de poder ver a Whittaker con comandos y por eso no se le dio un modelo propio Payday es el origen Por mucho que parezca que la infección tuvo origen en una misión del juego Payday de Haste llamada No Mercy y con muchas referencias hacia Left 4 Dead En realidad esto tan solo se trata de un crossover o sea una colaboración entre dos franquicias o videojuegos individuales a manera de homenaje o simplemente para vender más Nivel 2 Bueno nivel 1 bajito Terror Strike Según palabras de Mike Boot, ex CEO de Turtle Rock Left 4 Dead surgió como un mod de Counter Strike Source conocido en ese entonces como Terror Strike mientras desarrollaban bots para el susodicho A él y a sus colegas les gustaba enfrentar a unos pocos jugadores armados hasta los dientes contra otros 30 que solo contaban con cuchillos Después del lanzamiento de Counter Strike Source en 2004 Mike y su pequeño equipo volvieron a experimentar con aquella dinámica básica de un grupo de colegas contra hordas de infectados Se dieron cuenta del potencial que tenía la idea y a principios de 2005 comenzaron a trabajar en lo que sería Left 4 Dead Las tres manos de Zoe Solo hay que mirar las manos Todo salió o sea porque Counter Strike salió de Half Life y esto de Counter De Zoe en los posters de las campañas No Mercy y Blood Harvest Se ven muy extrañas sinceramente Casi como si tuviese tres manos sujetando la pistola De seguro es algo que se les pasó y ya está Witch en el hotel Hay algunos jugadores que aseguran haberse topado con una witch en el hotel Quizás si has probado muy poco el juego puede parecer algo sin relevancia Sin embargo hay que tener en cuenta que desde su lanzamiento Las witch nunca harán acto de presencia durante el primer capítulo de la campaña Dead Center Por lo que muchos de los que aseguran que sí la han visto consideran esto una especie de efecto Mandela Los monstruos son ellos Este punto se puede explicar con una página del comic The Sacrifice donde uno de los militares a punto de convertirse en un infectado nos deja ver la perspectiva de estos hacia los supervivientes Son unos monstruos El verdadero nombre de Coach Nunca se nos revela el verdadero nombre de Coach Por mucho que busquemos en los archivos del juego No aparecerá nada debido a que prácticamente Este dato es Que no se llama Coach Irrelevante para la trama Sin embargo para la comunidad Este tendría el mismo nombre que es actor de voz Chad Coleman Jacob el conocido de Rochelle Ya tengo todo un video hablando de este personaje Pero para resumir Este hombre fue alguien que estuvo con Rochelle durante el brote de la gripe verde cuando estaban haciendo su reportaje en Savannah No se sabe si era su camarógrafo o algún ser querido como por ejemplo una pareja Pero el punto aquí es lo realmente interesante que son algunos diálogos soltados por los protagonistas para hacernos saber lo que hacían antes de que el brote iniciase Niña debías haberte quedado con Jacob Las Witch del barco En el comic hay una página peculiar donde aparecen varias Witch y lo que parecen ser Gente La verdad Un apocalipsis zombie no lo veo tan mal Unos infectados normales en un yate junto con un hombre brutalizado al lado de una radio y lo que parece ser una cámara apuntando hacia la escena No se sabe exactamente que pasaba en este lugar pero según la wiki puede ser una referencia al sueño que tuvo Francis al principio del cuarto comic Si entramos en un terreno más especulativo ya podríamos estar hablando de un tema un poco más delicado como lo es la p*** de mujeres Ojo, esto ya es algo más turbio así que no me explanaré más Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones La genética Esto tiene que ver más que nada con los infectados especiales Para explicarlo de una manera no tan complicada básicamente cada patología del cuerpo que entre en contacto con la gripe verde crea una nueva variante especial de infectado tales como los que ya conocemos por lo que existe la posibilidad de que los supervivientes solo se hayan enfrentado a ocho de las tantas mutaciones que se pudieron generar alrededor del sur de los Estados Unidos y eso teniendo en cuenta de que tan solo han pasado tres semanas desde la primera oleada La idea para la creación de Nick Según la ex ilustradora de Valve Andrea Wicklund en un mundo sin leyes reinado por los infectados la idea de un ex convicto harto de la ropa de la prisión se habría esforzado por robar un traje blanco carísimo de una tienda abandonada Este concepto se desarrolló para crear al personaje de Nick un apostador ludópata que fue engañado y arrestado pero que el apocalipsis lo salvó entre comillas de su condena Ah, ni cagando Yo creí que era un millonario Este concepto gradualmente evolucionó en el campeón de la ropa de la ropa de la ropa ¿Qué diablos? No era millonario era un millonario o un cantante 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 Hice un apartado especial para este infectado desechado de Let for Death 2 debido a que la idea y el diseño me parecen muy buenos Tenía una apariencia muy parecida a la del Meat Wall pero con las garras de la Witch Era una criatura extremadamente rápida y sigilosa ya que podía colgarse de los techos acechando a cualquier superviviente que estuviese solo para después llevárselo rápidamente a un lugar alejado y comenzar a desgarrarlo Algo similar al Hunter pero más brutal Sinceramente era demasiado predecible en su manera de atacar pero con un buen desarrollo del concepto hubiese sido interesante tenerlo en el juego final El actor Jim French Jim French era un locutor de radio mejor conocido por haber sido la voz de personajes como el padre Grigory de Half-Life 2 el pescador de Half-Life 2 Lost Coast Elder Titan de Dota 2 y su papel más conocido William Bill Overbeck en Ledford Dead Lastimosamente el 20 de diciembre del año 2017 Jim French falleció a la edad de 89 años por causas desconocidas ya que la familia del locutor no quiso dar detalles de su muerte Muchos relacionan la muerte de Bill en Ledford Dead con el de Jim pero esto me parece algo realmente absurdo ya que meses antes de su fallecimiento el actor de voz había revelado que por problemas de salud cerraría su compañía llamada Jim French Productions así que su muerte no fue una casualidad del destino con hola mano buenas noches todavía me acuerdo cuando me dijiste amor dada al personaje ficticio la gente no existe sabemos que Nick no era ningún santo ni mucho menos lo que se puede considerar una buena persona puesto que desde el principio les deja claro a sus compañeros que solo está con ellos para poder sobrevivir durante todo el recorrido hasta el final del juego este irá revelando cosas interesantes sobre su pasado pero luego se encariñó como por ejemplo que alguna vez estuvo casado con alguien que llevaba una mala vida llena de excesos e incluso algunos donde nos hace saber que quizás ya ha matado a personas en el pasado o que se había envuelto en algún incidente parecido por estas razones se ha convertido en el personaje más misterioso de ambos juegos pero a su vez uno de los más queridos por la comunidad de jugadores Nick Rogers supuestamente era un fallo barra virus que reemplazaba las texturas de Ledford D2 para la versión del sistema operativo Linux por las texturas del jockey debido a que yo no uso este sistema no puedo comprobar si existe o solo es un bulo que se compartió por ahí puesto que no hay capturas de usuarios reportando esto lo más parecido que existe es el post de un jugador de Steam que habla de la presencia de un virus troyano dentro de la carpeta de su Ledford D2 para Linux por lo que esto del virus jockey no lo veo muy probable un torneo de left y como sería o te juntas con cuatro o con tres huevones y que sería supervivencia o cuatro versus cuatro el equipo que gana va pasando y hacemos modo torneo será mucha gente y de vuelta nada más sería dos uno de zombie y otro de humanos del juego se dice por ahí que las referencias hacia otros juegos de Valve en Left 4 Dead como por ejemplo a Team Fortress 2 la saga Half-Life o con The Strike son parte del universo Left 4 Dead o sea que en el susodicho todas las otras franquicias de Valve son solo videojuegos como si fuese una representación de la vida real sinceramente no me parece algo absurdo pero tampoco creo que tenga mucho sentido solo hay que tomar estos guiños como simples referencias y ya está esto es algo más que nada cómico el 14 de febrero de este año un usuario de Twitter informó de una vandalización en la wiki oficial de Left 4 Dead al parecer alguien había modificado la información añadiendo a un quinto superviviente inexistente llamado Purple Francis o Francis Morado si es que así lo prefieren la información añadida en la wiki era demasiado detallada explicando la historia de Purple Francis y algunos eventos en los que tenía planeado aparecer más en específico durante la campaña de Passing entre muchas cosas más si quieren leer todo lo que puso la persona responsable de esto ya no lo podrán encontrar puesto que se eliminaron de la wiki sin embargo esto tuvo un tal nivel de vida dentro de la comunidad que se creó una especie de meme donde decían que Purple Francis era en realidad un personaje recortado de la versión final por Turtle Rock y no solo eso ya que el usuario de Steam Bobin Socks un día después publicó un mod que hacía a Purple Francis un elemento canónico dentro de Left 4 Dead 2 se trata de una especulación más que pone dentro de Left 4 Dead 2 se trata de una especulación más que pone en la mesa la posibilidad de que Nick y Francis tuvieron un pequeño roce antes de que iniciase el brote todo se basa en las texturas de sus modelos más en específico el tatuaje que Francis lleva en el hombro y el anillo de Nick si los miramos con detenimiento veremos que tienen un símbolo bastante son fan de Red Hot similar como si en un pasado Nick hubiese estado en la banda de Francis mucho más antes que este como dije esto solo es una mera especulación de algunos usuarios en foros aunque no hay que negar que razones para creer esto no les faltan todo queda interpretación de ustedes el sabotaje a la base militar de Milhaven en el cómic fue orquestado por un tal Teniente Mora junto con unos cuantos colegas más debido a que la base no era del todo segura en caso de un ataque de infectados podríamos verlo como un acto egoísta por parte del Teniente Mora ya que quería salvar a todo su pelotón en vez de preocuparse por nuestros protagonistas para portadores del virus pero a fin de cuentas la retirada de la base hubiese sido una mejor idea en vez de quedarse en un lugar bastante desprotegido si quieren más información en cuanto al cómic en la descripción les dejaré un video hay gente que no solamente se le pasa tipo viéndose ya los easter eggs todos sino que se ve los cómics de los no sé qué cosa donde se narra el sucio dicho con más claridad y detalles la última gran actualización para Let for the 2 llegó por parte de la comunidad el día 24 de septiembre de la 2020 para agregar un par de cosas nuevas y solucionar muchos bugs y errores dentro del juego que Valve había dejado de actualizar desde hace mucho tiempo si bien tuvo una muy buena recepción por parte de la comunidad en un principio poco a poco los defectos nuevos que traía esta actualización se hicieron notar el más notable de esto sin duda fue que los bots se volvieron más torpes que antes junto con una gran incompatibilidad con algunos mods clásicos usados por los jugadores los detractores empezaron a aparecer y a tachar de incompetentes a todo el equipo detrás de esta update sin embargo Valve junto con el equipo de sus odichos poco a poco empezaron a parchar estos errores en el juego no cabe duda que se trata de un gran evento para la comunidad que trajo nuevos aficionados amantes de los zombies pero no hay que negar que también el juego se ha vuelto un poco inestable o sea la última actualización fue en 2020 la madre el pobre Leford eh la gente es quejándose de Minecraft Davey muchas gracias a mano por tu tier 1 bienvenido al mundo de las drogas bienvenido al mundo del SIDA podría hacer muchas cosas una simple broma una referencia hacia un medio ajeno a los videojuegos que de hecho al parecer si lo es etc lo que se sabe de este personaje ficticio es que tiene métodos bastante efectivos para matar a los infectados por algo la frase ningún zombie está a salvo de Chicago Dead no se sabe si aún sigue con vida pero si es así los disparos que oímos a lo lejos en ciertas campañas tendrían aún más sentido más que nada parece una especie de Chuck Norris en el universo de Ledford Dead esto incluso lo confirman los desarrolladores no directamente pero si dan a entender que el matchmaking de Valve consiste en emparejar jugadores a través de un amplio conjunto de estadísticas en palabras de los mismos creadores todo se basa en esforzarse por proporcionar a los jugadores compañeros fiables en el caso del modo campaña y rivales dignos en el caso del modo versus hoy en día aún se sigue recopilando información para que las partidas sean medianamente justas ahora ¿qué tiene que ver esto con los bots? aquí les explico no me sorprendería bastante que al contar con este sistema de estadísticas para saber qué tanta experiencia tiene cada jugador los bots también se vean afectados por esto en pocas palabras mientras más buenos seas los bots serían mucho más pasivos y viceversa si es que no eres tan bueno esto aplicaría también para las partidas de enfrentamiento pero solo sería una suposición mía y de otros cuantos jugadores basándonos en que a veces parece que los bots son más dinámicos e inteligentes y otras veces son unos estúpidos para entender más a fondo esta teoría les recomiendo bastante ver el video de Watch Mike que lo explica mucho mejor en sí la teoría explica que los supervivientes no están en medio de un apocalipsis zombie sino que están expiando sus pecados en el infierno por algo malo que hicieron en vida gritos de dolor creo que no soy el único que su primer contacto con Let's For Death 1 y 2 fue con la versión angloparlante si bien los gritos de dolor en la versión española no están nada mal no se acercan ni de lejos la primera impresión que te dejan los gritos de agonía de las voces originales yo no me acuerdo yo me reía mamá cuando se caía alguien yo lo mataba en las alcantarillas en el tercer capítulo de la campaña No Mercy en raras ocasiones podremos ver a lo alto del edificio el helicóptero que nos recogerá más adelante alejándose de la azotea posiblemente llevando a un tercer grupo de supervivientes hacia un lugar seguro si hablamos en hechos cronológicos este sería el primer grupo en ser rescatado pero como nunca podremos ver quiénes son estas personas que se lleva el helicóptero entonces vamos a suponer que lo de Let's For Death 1 se trata de un tercer grupo de supervivientes lo más lógico sería que fuesen Los Ángeles de la Muerte pero si recordamos en los grafitis estos solo se dedicaban a luchar contra los infectados y no ¿Eso no es Eli? ¿Eso no es día de Let's For Death 1? no les importaba mucho ser rescatados o algo por el estilo así que sin nada en que basarnos este tercer grupo de supervivientes seguirán siendo un misterio Let's For Death es una película la idea de que Let's For Death es una película viene mucho antes de que yo la exponga como una teoría creíble que se basaba en muchos detalles vistos en el videojuego sin embargo tengo que admitir lo realmente verosímiles que resultan ser cada uno de los puntos que sostienen a esta hipótesis pero a fin de cuentas he aprendido a verla como una teoría más ahora bien si nos vamos a los comentarios de los desarrolladores del primer Let's For Death nos toparemos vamos con lo siguiente To find a coherent visual look for Left 4 Dead we first had to make choices that would help enhance gameplay in a very dark setting The darkness is crucial to Left 4 Dead as it forces players to stick together and encourages cooperative gameplay We took advantage of lessons learned from our previous work on Team Fortress 2 particularly in regard to maintaining the readability of character silhouettes in a dark chaotic environment Meanwhile we studied film techniques that have been employed successfully in dark settings to address the unique challenges and opportunities in a highly dynamic game environment to accentuate the notion that you're playing through the ultimate zombie movie with a band of your friends we added various filmic effects to the source engine using these effects including color correction film grain contrast and vignetting we were able to define a stylistic filmic look that balances a visual drama with clear readability for players Esto nos hace saber que si bien Let's For Death no fue planeado bajo la idea de que sería una película de zombies se usaron técnicas cinematográficas para darle un ambiente más parecido al de las películas de zombies usando efectos como el grano de película corrección de color el contraste etc Glitch del bokeh Este punto se relaciona de manera directa con el virus de linux del que ya les hablé solo que esta vez si hay un video que capta este glitch que se encontraba en el camión al principio del segundo capítulo de la campaña Death Center en la versión de Let's For Death para Xbox 360 Textura de los insectos Este video también tenía los reales tipo lo que nadie nadie nunca o sea yo en mi vida me hubieran ni siquiera preguntado que fue esto Aunque sea raro de creer uno de los ingredientes secretos para lograr las texturas de los infectados normales fue la piel de patata ya que según Bronwyn Grimes artista técnica en Valve alguien en el equipo de desarrollo tenía una carpeta llena de fotografías de personas que sufrían enfermedades y lesiones extrañas las cuales servían pensé que iba a ser fotografías de cara de Team Ford 3 2 no sé me estaba riendo que chesu man fotografías de personas que sufrían enfermedades y lesiones extrañas las cuales servían como referencia para crear las texturas sin embargo estas fotografías eran infumables así que prefirieron hacerlas pintadas a mano pero con referencias fotográficas las texturas infectadas son parte pintadas parte fotografía una de nuestras equipas tenía una fólder llena de fotografías de personas sufriendo enfermedades y enfermedades eran tan difíciles de mirar que las texturas realmente contienen una de estas en lugar los ingredientes para infectar texturas normales son fotos de insulación y patatas les hago una pregunta los protagonistas de led for dead son acaso los mayores genocidas de la historia esto sin duda me dejó pensando cuando me lo cuestioné por primera vez si no entienden de lo que estoy hablando ahora mismo les explico sabemos que un virus bastante peligroso azotó a los estados unidos infectando a la gente y convirtiéndolos en máquinas asesinas pero acaso esto es realmente pueden ser considerados como zombies la definición coloquial de zombies se refiere a un muerto viviente un ser sin conciencia que vive después de la muerte para atacar a todo lo que vea y esto lo hemos visto en muchos videojuegos sabiendo todo esto llegamos a la conclusión de que los zombies de led for dead no son como tal esto ya que solo cuentan con una característica de los susodichos se tratan más que nada de gente enferma que han perdido por completo su conciencia y que sin querer ven a los supervivientes como las personas normales vemos a los monstruos con miedo los protagonistas esto es lo que ellos ven a ver me quito yo o sea esto es lo que ellos ven ven a los supervivientes como las personas normales vemos a los monstruos esto es esto para ellos con miedo ni cagando los protagonistas sin embargo no son conscientes de esto al contrario disfrutan matando a esta gente enferma que no sabe lo que hacen como si fuese un genocidio masivo por las razones correctas puesto que si no matasen a los infectados estos acabarían con los supervivientes es un caso de doble moral en un mundo sin reglas donde si lo haces eres consciente de que matas a gente enferma que no sabe lo que hace pero que a su vez lo haces por sobrevivir el arte de la caja antes de llegar al diseño final para el arte de la caja del juego hubo otros intentos que finalmente se desecharon según el actual director de arte en Valve Jeremy Bennett para que una portada de juego sea llamativa normalmente en la portada tiene que haber un único elemento al frente el héroe puesto que este es el que guiará al jugador sobre la marcha poniendo elementos auxiliares detrás de este sin embargo esta idea no aplica muy bien para lo que sería un videojuego multijugador con énfasis en el trabajo en equipo por lo que al no haber en sí un solo personaje principal una de las primeras ideas para el arte de la caja se descartó en vez de fingir o elegir un personaje principal de los cuatro que había en un segundo intento la idea era esparcir a los cuatro protagonistas con el mismo tamaño dentro de la portada lo bueno de esto fue que determinó la idea de que no había un solo personaje prominente por encima de los demás lo malo que al hacer esto disminuía la importancia de los supervivientes al hacerlos demasiado pequeños y no cumplía con lo más importante llamar la atención de la gente se pusieron a prueba más ideas como poner algún tipo de contexto con los cuatro supervivientes disparando a algunos zombies para capturar el aspecto de un multijugador pero se dieron cuenta de que los elementos eran demasiado pequeños y no se veían a la distancia por ejemplo una persona que pasaba por ese entonces en una tienda de videojuegos no se veía interesado por el producto al este no comunicar algo visualmente interesante también se intentó un estilo de arte más tipográfico al colocar el título del juego de manera más prominente en contraste a los personajes principales desafortunadamente entraron en cuenta de que por muy elegante que sea un texto en la caja no llama la atención una visita a una tienda GameStop local hizo entrar en cuenta al equipo de arte que la paleta de colores rojo, negro y blanco tampoco es que ayudase mucho con lo que estaban buscando transmitir finalmente experimentos con diferentes como que GameStop dice que rojo y negro y blanco no sirve si literalmente tienen blanco mucho con lo que estaban buscando transmitir finalmente experimentos con diferentes colores así como la investigación de carteles clásicos de zombies los llevaron al verde un color muy poco usado pero que se relacionaba con algo podrido o gangrenoso bastante consistente con el mensaje de pánico zombie en algún momento se pensó en la idea de la mano con el pulgar mordido por los zombies quedando solo cuatro dedos el equipo se sintió tan satisfecho con el resultado que se terminó usando para la presentación del juego en la E3 del año 2008 después de poner a prueba este diseño en la misma tienda GameStop que habían visitado hace un tiempo en este evento un aficionado les comentó que si usaban la mano izquierda en vez de la derecha obtendrían un buen juego de palabras así fue como el arte se quedó como lo conocemos hoy en día toda esta información se puede encontrar en el blog oficial de Led4Dead ¿por qué? ah por Led Led2 primero de junio de 2009 Valve anuncia Led4Dead2 en la E3 de ese año para PC y Xbox 360 tan solo unas horas después un grupo con el nombre Led4Dead2 Boycott apareció en Steam teniendo como administradores un grupo con el nombre Led4Dead2 Boycott apareció en Steam teniendo como administradores a los usuarios WalkingTarget y Agente del Caos el primer mensaje que se pudo ver en el grupo fue ¿dónde está todo el contenido y las actualizaciones que prometiste para Led4Dead Valve antes de que el segundo juego se anunciara oficialmente Valve ya había adquirido la propiedad intelectual de Led4Dead habiendo prometido nuevo contenido actualizaciones infectados nuevos armas nuevas y demás contenido para el juego original al haber metido tanto hype entre la comunidad joven de ese momento todos esperaban que se acentuara como el juego definitivo sin embargo al anunciar Led4Dead2 y con la creación de este grupo poco a poco se fueron agregando actualizaciones al juego original pero nada realmente relevante que viese el compromiso de Valve hacia el primer Led4Dead mientras tanto el grupo del boycott fue creciendo a tal punto de llegar a casi 40.000 miembros que apoyaban la causa y a pesar de que Crash Course se lanzó para el primer Led4Dead los miembros del boycott no se sentían del todo contentos ya que se quejaron de que merecían más de dos mapas al final y para no extender más este tema los administradores del grupo boycott fueron invitados a las oficinas de Valve para discutir sobre el tema durante este viaje Walking Target y Agente del Caos tuvieron la oportunidad de probar Led4Dead 2 cambiando casi toda opinión negativa que tenían estos dos usuarios hacia su lanzamiento muchos de los usuarios se vieron ofendidos por este hecho y decidieron dejar el grupo del boycott a pesar de que sus administradores aún mantenían su posición de no comprar Led4Dead 2 hasta que se diese el debido soporte al juego original aunque si me preguntan a mí para este punto parecía que solo decían esto por compromiso para cerrar con esto podríamos decir que el grupo cumplió con su objetivo a medias ya que incluso Valve ofrecía un descuento especial si compraban Led4Dead 2 para los miembros del grupo según Agente del Caos el objetivo real nunca fue incitar al odio hacia Led4Dead 2 simplemente hacer que Valve no se olvide del Led4Dead original pueden encontrar información más detallada del boycott en la descripción del video junto con los posts que hizo el grupo en aquellos tiempos el lanzamiento de Led4Dead 2 mucho se habla del buen juego que es Led4Dead 2 y que se trata de uno de los mejores juegos de zombies de la historia pero muy poco se habla de cómo fue en su lanzamiento inicial en noviembre de 2009 tal y como ven el juego tuvo que pasar por muchas actualizaciones que realmente no dejaban disfrutar muy bien de la nueva experiencia tampoco a nivel de por ejemplo Cyberpunk 2077 pero se nota que lo lanzaron con mucha prisa esto se debe a que la gente se quejaba mucho de que Valve demoraba mucho en sacar sus juegos en respuesta a esto la empresa decidió sacar Led4Dead 2 un año después del primer título para demostrar que podían cumplir con el horario y la fecha límite final el resultado un juego lleno de errores técnicos animaciones raras bugs etc por el módico precio de 40 coach y Rochelle no eran obvios 4.99 dólares siendo esta la razón por la cual el famoso Valve Time no era tan malo después de todo obvio después fueron lanzando un montón de parches para solucionar estos errores pero el daño ya estaba hecho la mano de la portada al momento de tomar la foto para la portada de la caja de Led4Dead 2 el equipo artístico de Valve tenía tres objetivos primero que hubiera una mano de alguna manera segundo la mano tenía que tener un pulgar mordido para que la gente mirase los cuatro dedos que aún estaban en la mano y el tercero no utilizarían photoshop de ninguna manera al ser Led4Dead una experiencia visceral la caja tenía que serlo también y la modelo de manos de Led4Dead 1 en ese entonces Andrea Wicklund los ayudaría a concretar esto para desgracia de ellos la Entertainment Software Rating Board o ESRB se enteró de esto y citó una falsa laguna legal sobre la ilegalidad de tomar fotos a personas que se arrancan partes de las manos sin más opciones Andrea Wicklund recurrió a esconder dos de sus dedos detrás de la mano para crear un efecto ilusorio un dato curioso es que supuestamente tuvieron que cortar de verdad dos dedos de las manos de dos miembros del personal para conseguir la referencia lumínica perfecta sin embargo como estos no aparecen en la caja legalmente estarían libres de sospechas ¿qué? está loco es mentira no creo está fumado ya imposible gore en la workshop este es un tema muy delicado en la work de steam el gore en el juego pero no hay mucho que decir ya que nunca más hablo la workshop en stream no es tan explícito como por ejemplo en manhunt o dead space si llega a ser bastante gráfico cuando se trata de despedazar a infectados por lo que sí existen mods en la workshop para llegar a dar un aspecto más realista al gore del juego sobre todo en la sangre ahora si hablamos de lo otro pues por lo menos en la investigación lo que yo hice no encontré absolutamente nada para serlo sincero digo por lo menos ya que en la workshop de por ejemplo juegos como garris mod se han llegado a subir cosas maliciosas como virus ocultándose como modificaciones para el juego teniendo tantos usuarios modders en la comunidad no me sorprendería que en algún momento dado alguien haya tenido que ver con algún mod que muestre algo realmente escabroso o perturbador y hablando de eso antes de contar esta historia quiero aclarar que si me falta algún detalle o me equivoco hay uno de Fab Knight Gotti diré nomás Fab Knight que es un mod en algún punto pueden corregirme en la caja de comentarios si es que alguno de ustedes tiene más conocimiento sobre este suceso por mi parte logré sacar lo básico gracias al video que subió el usuario Jace ya que este suceso tuvo más revuelo en la comunidad de lo parlante dicho esto empezaré Helm Sleep Reborn es un mapa de supervivencia basado en la batalla del abismo de Helm que narra la novela El Señor de los Anillos publicado el 18 de enero del año 2013 por Daniel Malkovich o mejor conocido en ese entonces como Serious Samurai desde ese entonces el mapa llegó a acumular 1.113.729 millones de suscriptores convirtiéndose en el mod más popular de Steam puede parecer algo normal un mapa bastante popular que incluso yo he llegado a jugar en algún momento gente porque cuando dan fue cuando dan F1 en Left 4 Dead ponen F1 y Pedro Paulet de una pero el asunto que nos concierne es mucho más y F2 F2 y PC Gamer parece más complejo de explicar el 2 de septiembre del año 2019 el usuario Jace en YouTube o mejor conocido por haber colaborado en The Last Stand Update subió un video llamado ¿Qué pasa con Helm's Deep Reborn? el mod más malicioso de la Workshop en este video explica todo lo que les acabo de contar pero también reafirma el título exponiendo al mod y sobre todo a su creador entre comillas Serious Samurai explica que este usuario borraba todos los comentarios negativos que algunos otros jugadores le dejaban en la página del mod etiquetándolos como Trolls pareciendo así que solo tenía puros comentarios positivos en pocas palabras Serious Samurai censuraba a las personas que comentaban cosas que a él no le gustaban Jace también nos cuenta cómo creó un mod que solucionaba un error que provocaba el mapa pues resulta que en secreto Serious Samurai había actualizado su mod para alterar la interfaz de usuario dentro del juego eliminando cosas como las mutaciones el modo single player la opción para votar en la sala de espera la opción para cambiar la campaña entre muchas cosas más causando una gran confusión dentro de la comunidad del juego por el hecho de que muchas de las opciones básicas habían desaparecido de repente regresando con el mod de Jace el cual volvía la interfaz del juego a su estado original Serious Samurai decidió hacerle una reclamación por derechos de autor con la excusa de que Jace le robó su contenido por una imagen que uso para mostrar lo que el mod solucionaba y con que estaba relacionado lo cual era falso pero lo peor de todo fue que Serious Samurai ni siquiera fue el creador original de Helm's Deep Reborn en realidad había robado el mapa de un mod para Halfway 2 llamado Age of Chibarri creado por Team Chibarri Serious Samurai había aporteado el mapa para Ledford Dead y después para Ledford Dead 2 con el nombre Helm's Deep Reborn tomando absolutamente todo el crédito por algo que él ni siquiera había creado este lío se agrandó más cuando Jace explica que Serious Samurai había contactado con otros modders para que hicieran que su mod provocara que la interfaz del juego se vea alterada como ya lo expliqué el drama tiene mucho más contenido pero creo que ya toqué lo más importante en este punto si quieren información más completa y detallada sobre este caso pueden ver el video que subió Jace con subtítulos en español aunque eso sí no se entiende por completo ya que YouTube lo traduce como el orto pero en fin por esto y muchas cosas más Helm's Deep Reborn a pesar de haber sido arreglado siempre se conocerá como el mod más malicioso de la workshop de Ledford Dead 2 Algunos afirman que después de la última gran actualización para Ledford Dead 2 The Last Stand Update Valve habría visto el gran recibimiento por parte de la comunidad y en secreto estarían preparando Ledford Dead 2 para una gran actualización no creo no se hagan ilusiones evolucionar gráficamente con su nuevo motor gráfico Source 2 la mecha se avivó aún más cuando el juego se actualizó con soporte para Vulkan añadiendo un nuevo modo de renderizado opcional presente en otros juegos de Valve sinceramente no lo veo como algo descabellado ya que en el año 2015 Dota 2 fue el primer juego porteado a Source 2 bajo una actualización llamada Dota 2 Reborn sin embargo hasta que Valve no anuncie nada oficial al respecto creo que lo mejor sería mantenernos escépticos El infierto hacia Ledford Dead 3 Mucho se ha hablado sobre Ledford Dead 3 durante muchos años especulaciones tras especulaciones e incluso algunos usuarios que se inventaban nuevos infectados diseñados por ellos mismos Oye a mi en el colegio no tuvieron su amigo que el típico que te inventaba así no mames jugué yo me acuerdo que una vez había salido Ledford Dead 2 creo y yo nunca lo había jugado ya nosotros jugábamos el 1 y mi pata había ido a jugar oye como son unos infectados puta me mintió o sea me dijo hay un infectado que si te muerde después de no sé cuánto te sale un alguien sale un infectado del estómago y mueres a la mierda no mames si hay otro que no sé qué cosa que cuando o sea yo me acuerdo del que te sale del estómago porque me lo imaginé es muy gráfico no mames está muy piola nunca hubo esa huevada después me meto como dos más igual el estúpido tenía hasta imaginación para inmediato todo eso porque se mamaban en ese tiempo no había ese tipo de videos ni para decir pero si había un video teníamos imaginación en la fase beta de la primera y segunda entrega eran tiempos donde era muy fácil engañar a la gente siendo muy pocos los que realmente hablaban con la verdad no fue hasta el año 2019 donde supuestamente se habían filtrado imágenes de un supuesto Ledford 3 que se llevaría a cabo en un país de oriente medio con supervivientes provenientes de ese lugar todo esto fue cubierto por en ese entonces Valve News Network tiempo después en el evento Summer Game Fest 2020 se anunció el documental interactivo The Final Hours of Half-Life Alyx desarrollado por Geoff Cately tras su lanzamiento el día 9 de julio de 2020 se revelaron al fin cosas que desconocíamos sobre otros juegos y proyectos de Valve pero sobre todo que Ledford 3 si llegó a existir no como tal un juego solo el concepto inicial pensado como una entrega de realidad virtual desafortunadamente las limitaciones y diferentes errores con el motor a ser desarrollado me refiero a Source 2 provocó que este y diferentes títulos como por ejemplo Half-Life 3 tristemente fuesen cancelados no sabemos si ahora que lanzaron Half-Life Alyx estén pensando en utilizar su motor para un remaster o remake de Left 4 Dead 2 pero todo se irá viendo con el paso del tiempo oye pero no sé cuál es peor realmente al menos Left 4 Dead es un juego que de al menos le hacen ese tipo de videitos la comunidad si es no relevante hay un montón de mods el que está más enfriado es Portal weón Portal le vale verga hace poco salió un nodo de RTX pero es lo mismo no agregaron nada literalmente o sea bueno le hicieron un port si mani ya está ya está y acabo yo soy muy fan de Portal Portal ya terminó dice y no sé porque eso pasa me dijeron que si sacaba un 1-3 iba a convidarse la historia o sea como que entrelazarse con la de Half-Life 3 Dota 3 oye Valve no saca parte 3 de nada ¿no? o tienen pues tienen Dota 2 Left 4 Dead 2 Half-Life 2 Portal 2 Team Fortress 2 ¿hay Team Fortress 2? la maledición del 3 claro Counter 2 Counter Strike 2 y el 3 claro encima es Half-Life episodio 1 y episodio 2 nunca sacaron el 3 tampoco Payday 3 ¿Payday de Valve? no desde que se estrenó la versión alfa de Back 4 Blood el terreno para la salida de este juego por parte de la comunidad de Let's Fortress se volvió por así decirlo hostil creo que fueron realmente muy pocos los que lo vieron como un juego nuevo independientemente del historial de Turtle Rock y no como Let's Fortress 3 que como ya expliqué en este video ellos también metieron mucha leña al fuego repitiendo en cada entrevista que era el sucesor espiritual de Let's Fortress Todos estos factores influyeron para el día de lanzamiento del juego donde la comunidad de Let's Fortress lo recibió de forma muy fría creo que me atrevería a decir que a la gran parte de estos no les gustó para nada ni siquiera las cosas buenas que trae todo esto llegó a un punto en el que buscaban cada cosita para dejar mal parado al juego que si los personajes no tienen carisma que si se pierde la esencia que si se parece a otros juegos del género entre muchas más estupideces sin fundamentos pero creo que el colmo de todo esto fue cuando culparon al juego de racista solo porque parecía que un zombie decía la palabra nigger ehm si esto llegó a pasar ¿qué te llamaste? jaja ni cagando ahí entrarían a otros temas mucho más polémicos entre comillas pero creo que es suficiente por el momento bajo mi opinión personal todo este tema de Back 4 Blood me ha hecho ver que sin meter a todos en la misma bolsa la comunidad de Let's Fortress es demasiado purista barra conservadora con el juego para ellos el único para mi no jugaron el Back 4 Blood porque costaba 10 veces más que el Left realmente ¿cuándo costaba el Left 4 Blood sale 2 soles? el Back 4 Blood costaba como 60 creo ¿no? 80 soles no sé cuánto el juego que superaría a Let's Fortress 2 es otro Let's Fortress pero esto no se trata de si un juego supera a otro se trata de disfrutar este tipo de títulos y darle más oportunidades de brillar por sí mismos a otros juegos del género que tienen cosas nuevas para ofrecer cuando se trata de este medio todo es subjetivo cada quien tiene su propia opinión y manera de ver el juego digo esto porque siempre hay gente que trata de influir en el criterio de otros diciéndoles que no lo compren que es una mierda y un montón de cosas más similar a lo del boycott hacia Left 4 Dead 2 es por eso que decidí alejarme de esa comunidad tan tóxica que se formó en uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida que por desgracia ya ni siquiera puedo darle ese seudónimo hoy en día lo más recomendable es jugar con amigos porque si hablamos de partidas públicas bah pero bueno ya me desvié bastante del tema pasemos al siguiente punto la previsión de la pandemia la pandemia que causó el COVID es un tema que nos ha venido acompañando desde finales de 2019 hasta los tiempos actuales no es ningún secreto como es que este nuevo virus funciona y como nos ha afectado a todos durante estos últimos años sin duda se trata de un acontecimiento que lo dejará para libros como la pandemia más grande que se ha vivido en la historia moderna de la humanidad ahora vamos con el tema antes de que me vengan a putear ya sé que se trata de un tema muy delicado de tocar así que no se alteren solo haré una comparación y nada más a lo largo del 2020 en mis videos se han repetido muchas veces el mismo comentario Let's For Death predijo la pandemia o Let's For Death predijo el COVID en un principio me dio bastante gracia como es que muchos comparaban algo ficticio con un tema bastante serio en el mundo pero ahora que las cosas se han calmado considerablemente puedo decir que es bastante curioso como es que en ciertos aspectos Let's For Death predijo entre comillas la pandemia cosas como los posters que indican usar mascarilla lavarse las manos constantemente el aviso de cuarentena total e incluso no acercarse a seres queridos en caso de estar contagiado son coincidencias que ponen a pensar el hecho de que en el juego se dice que la gente decidió saltarse a la cuarentena agraviando más el problema es algo que también pasó y sigue pasando en la vida real a pesar de las constantes medidas de seguridad impuestas para evitar contagiarse del virus dando a entender que los seres humanos no estamos preparados para una pandemia de este estilo y eso se comprobó con la cantidad de personas que perecieron por culpa del COVID incluso los desarrolladores tomaron en cuenta que en una situación así los conspiranoicos no tardarían en salir para intentar hacernos creer que todo fue un plan del gobierno para exterminar a la gente y reducir la población mundial o algo por el estilo y ya para terminar ¿se han dado cuenta de que ambos virus tienen bastantes cosas en común? en fin no cabe duda de que el coronavirus ha llegado para quedarse siendo quizás en el futuro un virus más como la gripe o cualquier otro semejante y de hecho es un alivio que hayamos actuado considerablemente rápido para frenar los contagios porque si no hubiese sido así ¿quién sabe cómo estaría el mundo en estos instantes? ataques de DOS y hackers si creían que los jugadores tóxicos eran lo peor de Let 4 Dead 2 entonces los hackers y los que hacen ataques de DOS que llegarían a ser lo mismo pero peor llevan los hackers los que me encuentran en Skyward esta toxicidad a otro nivel no creo que haga falta explicar que es un hacker y cómo es que actúan en las partidas aimbot, wildhack, speedhack entre otros son hacks que literalmente dan una ventaja injusta en las partidas no sé cuál es el objetivo de usar estos métodos para ganar partidas si lo soy sincero bajo mi punto de vista le quita todo lo interesante al juego pero bueno bien ahora vamos con lo otro ¿qué es un ataque de DOS? un ataque de DOS son múltiples comandos que lanzan varios paquetes al servidor haciendo que este termine por colapsar sacando a todos de la partida o dejando inútil al servidor gracias al ping que llega a superar los mil afectando a todos en la partida en lo personal he llegado a experimentar dos o tres ataques de DOS jugando en directo con subs pero he visto como otros youtubers y jugadores son acosados constantemente con este tipo eso es en los servidores de GTA haciendo que se vayan a otras plataformas para streamear tranquilos de hecho esto va más lejos de la comunidad de Let's For Dead puesto que personas que se dedican a jugar a otros juegos por una vez que abran Let's For Dead 2 ya los están molestando con ataques de DOS es un problema muy grande que se creyó solucionado en The Last Stand Update junto con otros como lo serían el FPS Drop pero parece ser que estas personas siempre encuentran una manera de seguir molestando y acosando a otros que simplemente están pasando un buen rato nunca me pasó y streameo bueno streameaban de más de juego y ya ni hablar del reciente glitch con el graffiti sin duda se trata de la peor cara de la comunidad actualmente que afecta a Let's For Dead 2 sé que este iceberg no deja un buen sabor de boca con su final pero consideré necesario exponer estas prácticas para que la gente conozca se informe al respecto y así no tengan una mala experiencia no conozco de streamer de Let's For Dead jugando a Let's For Dead 2 eso ha sido todo de mi parte recuerden suscribirse y activar ah espérate si como se llama este men el Misho Misho no Misho es el que se putea con Glow lo dice Michifu ahí está Glow es streamer de Let's For Dead por la campanita de las notificaciones ah y también si pueden denle un like bien eso es todo por eso